Con el objetivo de mejorar la calidad en el servicio a partir del uso de técnicas de inteligencia artificial, es la propuesta de metodología que desarrolla un grupo multidisciplinar de investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes lograron la publicación del artículo Calidad en el servicio hotelero, propuesta de metodología experimental, en la revista de alto impacto internacional, revista venezolana de gerencia. El docente de la Facultad de Informática, Dr. Arturo G. Rendón, destacó que se trata de una revista indexada por Scopus, lo cual habla de la calidad de trabajo que se realiza en la nueva universidad. Explicó que esta técnica de aprendizaje de máquinas desarrollada permite analizar, evaluar y determinar a partir de un conjunto de indicadores cuáles son los que realmente aportan a la calidad en el servicio, lo cual contribuye a que administradores de hoteles puedan definir qué es lo importante para los usuarios y con ello mejorar su servicio al cliente. Este tema de integrar técnicas de inteligencia artificial para definir cuáles son los indicadores en la calidad del servicio no existen, está muy poco explorado en la actualidad en el estado del arte. Este trabajo va a ser la base para futuros trabajos donde se pueda aplicar, por ejemplo, la inteligencia artificial para identificar algunas otras problemáticas que hay en este sector administrativo. A su vez, el alumno del doctorado en Administración Estratégica de la Facultad de Contaduría y Administración, Jaime Morales, detalló que se trata de un trabajo multidisciplinar entre las áreas de las ciencias económicas administrativas y las ciencias computacionales, que fue puesto a prueba con usuarios del servicio de los hoteles de cuatro estrellas de Mazatlán. Determinamos que tanto el conocimiento y habilidad que depende de la educación del capital humano es muy importante. Por ello, una vez que se tengan o ya teniendo estos resultados, los gerentes o las partes interesadas pudieran acceder o atender estas aristas que nacieron de este artículo. Universidad Autónoma de Sinaloa